es que nadie ganó madre santa tú haces una palabra madre santa tú dices madre santa tú dices guagua guagua depende de 30 que es lo que es depende de 30 le dais a la gente depende de 30 que es lo que es depende de 30 guagua que es lo que es aquí que es lo que es depende de 30 que es lo que es a la cuarenta y dos que es depende de 30 que es lo que es la gente que es depende de 30 que es aquí la gente tiene 30 que es lo que es el que brilla aquí que es lo que es el que brilla aquí que es tiene 30 que es lo que es tiene 30 que es lo que es ¿Qué es lo que es? Aquí, 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 ¿qué es lo que es? El más bonito, ¿qué es lo que es? Aquí, el más bonito, ¿qué es lo que es? Lomina Siri y Yamilla Siri, que es lo que es el señor que es el señor que es el señor. Quito Rey Siri, ¿qué es lo que es? 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 es lo que es la gente que me mira, es lo que es la gente que me mira, es lo que es la gente que me mira, es lo que es la gente que está ahí, es lo que es la gente que está ahí, es lo que es la gente que está ahí, es lo fuerte, es lo que es la gente que está pegado, es lo que está pegado en la pared, 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 es lo que está peg y pero creo que está pegado Lo que he estado pegando, lo que he estado pegando, lo que es aquí está pegando. Me quieren dañar la vaina. El vídeo que estoy haciendo me lo han dañado y no puedo. Lo que es el mejor. Es lo que es el vídeo. Me quieren dañar a la gente. Me quieren dañar el vídeo. Que me quieren dañar el video. 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 Que la gente que dañe el video. Que estoy haciendo. Que ya tengo seguidores. Que lo que. Oye, vení a ver tu de aquí. El dijo que vaya y no llame al consular. Vení a ver tu de aquí. Yo voy ahora. Que lo que. Que lo que. Que lo que. Que lo que. Que lo que aquí. Que lo que. Que lo que aquí. Que lo que aquí. Que lo que. Seguidores. Que lo que. Me quieren dañar el video. No me dañan los videos. Que lo que. Que lo que. Que lo que. claro que daño el video, claro que no